Listo, ahí ha prendido la luz, esos que ya no los escuchas Vamos polizando esta Es grabarles Es desde aquí Vamos a polizar esta Vamos a polizar el pantalón también Es que hay como piojos No los puedo matar Ya con esto parece que sí Ya le dimos todo al piso Ahí está Eso fue lo que hicimos ahora Vamos a vaporizar este Vaporizamos el piso, el techo Ahí está Este avienta agua caliente a vapor Entonces pues es, así me pasé mi cumpleaños Número 45 22 de octubre año 22 Espero les sirva este video Para la gente que en un cumpleaños que no te celebra Pues yo pienso que hay regalos más importantes Este ¿Qué? 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 Hay regalos que nosotros nunca podemos ver Si no tienen buenos regalos que uno recibe de la vida Por ejemplo Por ejemplo la salud La familia, la salud de la familia Los hijos Entonces pues espero les sirva este video Y porque hay gente Y porque hay gente que si no la Festejan en cumpleaños o navidad Se siente mal Entonces pues ahí está Ahí lo veo Ahorita voy a acabar de... Más o menos el ritmo que estoy agarrando es Estoy vaporizando una de estas al día Por ejemplo tengo esa Y luego esta Y luego esta Pero voy a vaporizar una al día Parece ser que los animalios Si se van muriendo ¿Si? Ya no se sienten como antes Entonces parece que sigamos avanzando ¿Cuánto va? Dos minutos O sea Pues ahí está Nos vemos en el siguiente video Y gracias a la gente que me sigue en las redes sociales Suscríbansele like, tiktokers Y gente de instagram Pues ya estamos aquí listos Ya para hacer historia Entonces pues ahí está Nos vemos en el siguiente video Besos y abrazos a la gente que me sigue Esto es lo que hay aquí Vamos a ver si ya podemos Empezar a pintar pelo de mujer aquí Aquí en este pedacito Vamos a ver Porque ya viene temporada alta Viene crismas Y navidad y año nuevo Y esos tiempos de mucho... ¿Cómo se dice? Es temporada alta Ya entonces ahí está pues Con esto me despido De este 22 de octubre Me la pasé muy bien En mi cumpleaños Porque yo valoro mucho lo que tengo Entonces para mí Esos son los mejores regalos Que pude haber tenido Más que el dinero De hecho dinero Pues aquí hay dinero Vamos a hacer el cambio Que está allá Entonces nos vemos pues ¿Quieren ver cómo? No, por el aviso de cosas Sí Y pues eso fue lo que hice ahora Mañana Es que ya tengo clientes Yo para pintarles el pelo Entonces no los puedo traer Porque hay como animalillos Como piojos No son piojos Porque ni siquiera se ven Pero te pican Entonces Por eso estoy acomodando esta Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ¿cuánto va? ¿El tiempo? ¿Cuatro? Sí, pues yo creo que eso es todo ¿No? Tuve que comprar este El barbicide Es el que tengo aquí Hay uno que yo conozco Que se llama crit Que es el que usan los dentistas Pero conseguí aquel El que se llama barbicide Entonces, nos vemos en el siguiente video Ya se lo saben, suscríbanse en el like Y ahorita acabo esto Y nos vemos en el siguiente video Y pues así me pasé mi cumpleaños Aquí trabajando Y pues ya para poder abrir la ¿Cómo se dice? Para pintar pelo Entonces, ahí está pues Nos vemos en el siguiente video Besos y abrazos a la gente que me sigue Y nos vemos en el siguiente video Chao, youtubers ¿Con qué los dejaré? Con este, ¿ah? Con este Un saludo